hola amigos de youtube espero que estén bien bastante bien amigos hace unos días atrás ya me vienen preguntando ustedes cómo se comparte correctamente en una página cómo hacer para que cuando tú compartas de página página pues no te caiga infracción y el otro es cómo es mandar tráfico de una página grande a una página pequeña sin caer en infracción de distribución artificial o interacción auténtica para ello amigos hay tres formas de compartir un contenido de página a página digamos que yo quiero compartir un contenido de una página pequeña a una página grande así como puedo hacerlo para no caer en infracciones esto lo que les voy a decir es basado en información que me ha tomado tiempo recaudar o sea más a de mi experiencia no lo van a encontrar por ahí escrito así que es basado en mi experiencia en la plataforma de facebook así que para ello vamos a usar dos cosas uno es el ordenador que van a hacer los dos primeros pasos y el tercero que después es como puedo decirlo es una potencia en tráfico digamos ya que se sólo se puede hacerlo con el móvil porque desde el ordenador de verano encontrado la opción sólo lo encontrado desde el móvil así que lo voy a hacer de la siguiente forma vamos a empezar vamos a empezar vamos a la computadora y ahí vemos cómo hacemos la primera distribución de página página van a las dos primeras la tercera si lo hace desde el móvil así que voy a tener que grabar la pantalla de mi móvil y demostrarles a ustedes paso a paso cómo hacerlo todo lo que voy a hacer tienen límites no sea no es que se lo pueda hacer todos los días y a cada rato todo va con límites les digo base de mi experiencia porque lo intentado hacer todos los días y pon infracción así que basada en mi experiencia les voy a contar cómo se hace la distribución de página a página vamos a la computadora ahora mismo y amigos ya estamos en la pantalla para hacer las partes de las publicaciones compartidas de página a página lo primero que debemos hacer es uno tenemos que seguir la regla de 24 horas digamos que yo quiero compartir mi contenido de una página pequeña a una página grande entonces para que facebook no me sancione debo hacer lo siguiente entonces simplemente debo coger un contenido de mi página ya sea pues un contenido de vídeo o un contenido de imagen quiero mandar tráfico a la página pequeña usando la página grande no importa que sea mi página o que sea página de tercero el punto es que nada más le das compartir el contenido y el contenido debe estar en la otra página durante 24 horas sólo 24 horas o menos de 24 horas y luego tú tienes que borrar o la persona tiene que borrar de su página el contenido que compartió de la página pequeña sólo así sólo así no estaríamos infringiendo las normas de facebook opción artificial o interacciones no auténtica ahora veamos el otro punto el otro punto de esto es que no debemos hacerlo todos los días no podemos hacerlo todos los días porque porque la larga puede que te bajen mucho el alcance tanto la página grande como la página pequeña así que hacer hacerlo todos los días no lo podemos hacer alguien lo pasando dos o tres días así va a funcionar muy bien ese es el método número uno el método número dos es compartir nuestras publicaciones marcando en configuración publicación cruzada de página a página nos vamos a publicación bueno a la página luego nos vamos a configuración y de configuración nos vamos a ir a lo siguiente que debe ser publicación cruzada que está en la parte de acá una vez hecho esto clic en publicación cruzada nada más buscamos el nombre de la página del cual queremos compartir su contenido entonces vamos a marcar yo digamos que quiero buscar un ciro además se para que me debe salir muchas otras páginas ya digamos que quiero marcar esta página simplemente la marco a la página aquí y le doy tus vídeos le marco que se pueden publicar en la otra página y listo eso sería todo simplemente ceder los permisos en publicación cruzada de página a página para poder compartir nuestro contenido sin que no sin fracciones ojo esto también tiene límites no podemos hacer esto más de una sola vez al día una vez al día yo les recomiendo que sea pues es suficiente todos los días tampoco alguien lo pasando de tres a cuatro días por lo mucho yo les digo por experiencia personal que lo hagan así créanme ahora este es el punto número dos ahora esto es la publicación compartida de página a página ahora qué significa publicación cruzada de vídeo a vídeo y que sea de página a página bien bien digamos que yo quiero sacar un contenido de la página si no me hace aquí youtube y publicarlo en la página si no me hace aquí van a ser la crea hace mucho tiempo la cual no lo uso qué pena en fin este ya entonces vamos a ir a creador estudio tengo la página si no me hace aquí youtube entonces una vez que me vaya a la página si no me hace aquí youtube voy a ir aquí hacerle clic aquí y luego voy a dar en editar publicación buscamos la opción de editar publicación una vez hecho eso hagamos clic en distribución veamos cuántas páginas tenemos y marcamos la página a la cual queremos que este vídeo se vaya a reproducir eso se llama publicación de vídeo a vídeo una vez marcada le damos guardar guardar se guardó muy bien nos vamos a la página a la cual hicimos la publicación guardada vamos a ir acá en clic si no es aquí ver y nos vamos donde dice acá al costadito dice vídeo para publicación cortada y aquí aparece la página una vez hecho eso damos clic y le damos crear publicación con vídeo y le damos siguiente siguiente y publicar una vez hecho eso este vídeo se va a mostrar en la página donde estamos haciendo la publicación cruzada como un vídeo publicado por la misma página quiero que lo vean mira voy a dar a publicaciones aquí ya debe aparecer el vídeo 3 2 1 carga muy bien bien ahora este vídeo se ve como esta página esta página como si lo hubiera publicado esta página así se ve el vídeo pero todas las reproducciones y toda la interacción que esta página tenga se va a ir para la página si lo me hace aquí youtube es una forma de conseguir tráfico o reproducciones a un vídeo pues que quieres conseguirle tráfico ojo esto sólo sirve para conseguir tráfico de vídeo veo se puede hacer esto todos los días tampoco hagan eso todos los días alguien lo pasando cierto tiempo cierto tiempo o como siempre les llegó tres o cuatro días todos los días no lo hagan a cada rato tampoco lo hagan créanme yo sé por qué les digo todo lo que les digo es pasar mi experiencia nada más ahora esto sirve los puntos que les estoy diciendo esto sirve para las siguientes cosas una es para mandar tráfico a un vídeo dos es para hacer que ser una página pequeña con páginas grandes sin infringir las normas de facebook recuerden el primer punto sólo 24 horas el segundo punto es ir a configuración cruzada y este marcar las páginas que quieres compartir su vídeo ahora ese vídeo puede estar ahí durante días y semanas claro que puede estar ahí durante días y semana lo único malo de que esté ahí durante 10 semanas es que sólo puede ser una vez pasando una semana o pasando dos semanas una sola vez pasando una semana o dos semanas digamos que yo tengo ya marcada la página en configuración y publicación cruzada y quiero compartir este vídeo uno de mis vídeos esta página entonces lo comparto en esta semana digamos que lo comparto el lunes entonces los otros días hasta el día domingo ya no puede ser una compartida de publicación cruzada ya no porque porque me puede que la distribución no auténtica o genera interacción con medios no auténtico entonces si lo hago una sola vez no me va a caer yo les digo por el porque porque durante todos los meses se ha aprobado nuestro ser método y tal cual les estoy explicando no me cae infracción pero en otras páginas pequeñas lo estado haciendo todos los días y no ha pasado ni una semana y ya tenía distribución artificial o interacciones no auténtica y son infracciones que duran mucho tiempo la verdad mucho tiempo así que hagan esto ahora vamos a ver el último punto y más más importante es las historias amigos créanme les voy a decir la publicación compartida de página a página basado en mi experiencia les llega al público en un 40 por ciento digamos que yo comparto un contenido de una página pequeña a una grande la grande la página grande es su público sólo va a ver un 40 por ciento la página publicación cruzada lo ve de página a página lo ve un 60 por ciento pero las historias amigos las historias de página lo ve casi el 90 por ciento del público de la página ahora como yo puedo hacer para qué como puedo decirlo como puedo hacer yo para que un vídeo de mi página lo ponga en mi historia para que la gente al darle clic se dirige netamente al vídeo o la página la cual esto me va a generar interacción en el vídeo y va a generar interacción en la página sin infraccionar las normas de facebook ojo puedes hacer esto sola vez solamente una vez por semana o dos veces por semana como máximo no se pasen de ese límite créanme yo sé que muchas personas me dicen hoy yo lo puedo hacer todos los días bien lo puedes hacer todos los días pero tarde temprano te van a sancionar y eso no queremos que suceda en nuestras páginas así que miren yo he intentado hacer lo que les estoy explicando en desde la computadora créanme lo he intentado hacer desde la computadora pero no se puede miren no puedo poner enlaces aquí en mi historia desde la computadora todo eso tengo que hacerlo desde mi celular desde el celular les voy a mostrar la pantalla de mi celular en el siguiente en el siguiente manera ahora digamos que yo quiero que este vídeo se muestre en una página grande muy bien entonces voy a ir aquí voy a hacer clic aquí voy a copiar el código no sé si se miran voy a copiar el código que está acá arriba ven copiar enlace este es el enlace de este es el enlace del vídeo bien una vez hecho eso nos vamos a nos vamos a ir acá donde dice acotador del link es necesario que usen un acotador del link la verdad sí nos vamos a ir aquí vamos a ir acotar el link pegar y vamos a dar acotar link y listo copiamos el acotador del link mientras más pequeño sea el link mejor ya una vez hecho eso yo lo estoy haciendo desde mi computadora si tú tienes una computadora seguramente vas a tener que hacerlo igual ahora nos vamos a ir a whatsapp vamos a ir a whatsapp tengo muchos mensajes en whatsapp mi hijita está llorando no sé por qué mientras grabo este vídeo así que y no en el sonido del fondo amigos y no ando grabando en fin ese bien voy a entrar a whatsapp una vez entrado a whatsapp esperemos que cargue tengo que entrar al celular también bueno ustedes pueden hacerlo o si con ese algún método por favor con comentenme si pueden comentar o hacer publicar un enlace desde la computadora bien voy a ir a un grupo a ver no tengo muchos mensajes bueno tengo tengo un grupo acá hasta casa voy a poner este enlace en este grupo este grupo es sólo para mí para enviarme videitos para publicarlo en facebook a casa bollita de mi vida bien ya acá tengo el enlace bien tengo el enlace que ven acá ya ya esto lo vamos a ver ahora desde el celular cómo podemos hacer desde el celular esto esto vamos a ver cómo podemos hacerlo ya hasta aquí el vídeo vamos a la vamos ahora a la pantalla del móvil bien amigos ya estamos en el móvil ahora vamos a entrar a whatsapp como les acabo de explicar ven este link de acá este es el link que necesitamos vamos a ir a hacer clic aquí y ponemos enlace copiado una vez que esté el enlace copiado vamos a ir a una página de facebook en la cual vamos a mandar a a nos uno de nuestros amigos que queremos que nos mande tráfico de una página grande a una página pequeña ustedes pueden correr por eso si tienen página grande pueden correr por eso créanme esto va a servir de mucho en fin la siguiente forma vamos a ir aquí bueno donde tenemos nuestras páginas este es uno de mis perfiles personales bien digamos que lo voy a publicar voy a hacer un ejemplo no lo voy a publicar voy a hacer un ejemplo pero voy a ver cómo se hacía digamos que yo quiero que esta página grande vamos a suponer que es grande quiero que todo su público se vaya al vídeo que quiero que se dirijan o a la página que se dirijan muy bien ustedes pueden copiar el enlace de su página o el enlace de un vídeo eso ya depende mucho de ustedes vamos a dar clic en el más y vamos a ir crear historia una vez que en crear historia hacemos clic en crear historia y vamos a seleccionar una pequeña imagen yo voy a seleccionar esta imagen nada más es un ejemplo amigos una imagen muy bien en la parte de acá como podrán ver están las letritas donde dice sticker texto dibujo efectos y ahí dice enlace vamos a hacer clic en enlace y vamos a poner ahí vamos a presionar el móvil hasta que nos salga la opción de pegar bien ahí está el enlace voy a dar agregar enlace y dice enlace agregado muy bien aquí como ejemplo no me sale no me sale este el enlace pero las personas lo van a ver una vez hecho esto todo lo demás ya es creatividad tuya vamos a dar agregar texto voy a poner una manita acá ustedes ponen simplemente es un ejemplo yo le voy a poner un par de manitas aquí está ahí está ven esas son las manitas voy a ir aquí arriba y voy a escribir lo siguiente no te pierdas voy a poner acá no te pierdas este vídeo entonces si tú quieres dirigir tráfico a una página pequeña de una grande pon pues sigue sigue nuestra página y contenido súper bueno ustedes ya pongan el texto que ustedes quieran una vez hecho eso hacemos ahí y le mandamos a la manito a la parte que se quede justamente ahí que se quede ahí porque ahí se va a ver el botón de ver más o si quieren ustedes si quieres ver completo este vídeo desliza hacia arriba o si no dale clic aquí escriban eso ustedes y la gente que ve sus historias va a ver va a dar clic en el enlace y automáticamente se van a dirigir a la página que quieren o al vídeo que quieren lo pueden hacer tanto con enlaces de youtube o páginas web recuerden no se pasen el límite de hacerlo una o dos veces por semana porque si lo hacen más tiempo crean es posible que la anulación de sus de la publicación de historias este hoy amigos la noción la anulación de publicación de historias es posible que les caiga eso y no ven se anuló la publicación de tu página o la publicación de tus historias de tu página puede que ocurre eso si lo hacen todos los días a cada rato más y es todo de una página pequeña grande por eso simplemente les recomiendo que lo hagan una o dos veces por semana nada más no se pasen ese límite bueno amigos espero que este vídeo les ha ayudado mucho y nos vemos en un próximo vídeo deja tu comentario ahí que quieres que haga voy a leer los comentarios disculpen amigos por no responder los comentarios realmente disculpen por no leer los mensajes tengo muchos mensajes que no estoy respondiendo y pues estaba un poquito ocupado y en un poco ocupado amigos nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta pronto